qué tal muchachos cómo están bienvenido a este vídeo donde hablaremos acerca de inyección de vistas para el día de hoy vamos a hablar exclusivamente del view binding ok vamos a ver otros mecanismos que hay para inyectar vistas pero nos vamos a centrar obviamente en la forma definitiva como deberíamos hacerla y la que nos sugiere el equipo de google ok entonces el tema de hoy es view binding vamos a primero ver un poco la teoría y luego vamos a pasar a hacer un ejemplo bastante concreto ok comencemos a hablar sobre qué cosa es view binding como habíamos comentado es un mecanismo que fue lanzado en la versión 3.6 de android studio y esta librería lo que nos permite básicamente es acceder a la vista de una forma más sencilla y segura enlazando variables de nuestro código kotlin o java porque funciona para ambos en los componentes xml ok estamos hablando aquí de que vamos a trabajar con la forma tradicional de vistas que es usando xml listo entonces entendamos primero qué cosa es inyectar vistas en android ok vamos a poner un ejemplo bastante bastante sencillo en el lado izquierdo van a ver la una pantalla ok que es la que vamos a elaborar en el ejercicio que vamos a hacer en un momento donde tenemos un fondo ok tenemos un botón donde dice iniciar aprendizaje y un poco más abajo tenemos un etiqueta o text view donde nos va a mostrar un resultado al presionar el botón ok aquí hay que tener en claro un par de conceptos lo primero cuando trabajamos en la forma tradicional de hacer vistas que es utilizando el xml tenemos dos archivos primero la parte visual que es donde se realiza la maquetación de las pantallas ese archivo es un punto xml ahí nosotros podemos realizar todo lo que es el diseño de nuestra app no arrastrar botones textos entre otras cosas y también tenemos la parte de la lógica de la aplicación que es donde le damos funcionalidad a nuestra app ok entonces si por ejemplo nosotros tenemos en el xml un botón y al presionarlo queremos que el texto cambie a un mensaje en específico ok la maquetación lo haríamos en el xml y el evento que dispara el botón y el cambio de texto lo haríamos en la parte lógica que sería en un archivo kotlin ok un archivo punto kt entonces tenemos ahí como que dos dos frentes el archivo xml para maquetación y el archivo kt o kotlin para la implementación listo ahora dicho esto vamos a comentar lo siguiente imaginemos que el botón sea el que tenemos al izquierdo ok ese es que como habíamos hablado estamos trabajando con xml y esa es la forma con que definimos el botón también a través de del entorno visual puedes arrastrarlo y te lo genera no pero independientemente de eso nosotros para poder definir un botón xml se haría de esa manera ok entonces dense cuenta que dentro de los atributos del botón dentro de los atributos del botón tenemos un id ok que es como que el identificador único de ese componente ahora qué pasa si ese botón lo queremos utilizar en el archivo kt en el archivo kotlin para desencadenar un evento un clic tenemos que ir al otro archivo en este caso que está a la derecha y tenemos que decirle o hacer referencia al id que habíamos declarado en el xml ok entonces le diríamos vete en start set on click listener y dentro de las llaves ya ejecutaríamos el código cuando presionemos el botón a esa forma ok a ese llamado de los id en los archivos kotlin lo llamamos como inyectar una vista para poder utilizarlo entonces existen muchos mecanismos para poder hacerlo algunos ya deprecados otros no deprecados pero ya no se utilizan pero vamos a ver en específico tres de ellos ok los mecanismos que vamos ahora a revisar son utilizando el método find view by id utilizando un plugin que se llama kotlin synthetic y luego vamos a finalizar con el view binding que es el que recomienda el equipo de google ok para esto vamos a elaborar el ejemplo que ya habíamos visto en la pepeta anterior que sería este entonces vayamos a un proyecto android nos vamos por aquí acá obviamente ya tenemos como ya tenemos un proyecto creado para poder agilizar el vídeo y nos vamos a centrar en la inyección de vistas entonces tenemos nuestro proyecto vamos a vamos a ir primero a maquetar la parte visual que sería lo primero que habíamos comentado que es el xml y nos vamos a ir a ese punto entonces podemos ir a la carpeta res de nuestro proyecto layout y aquí tenemos nuestro archivo xml no bueno bueno la parte de la maquetación donde nosotros vamos a realizarla el diseño y queremos ver si queremos ver perdón el archivo xml nos vamos aquí a la derecha arriba donde dice split y también podemos observar el xml que hay por detrás no pero por el momento vamos a hacerlo o vamos primero a depurar un poco lo que tenemos en la parte visual vamos a borrar el hello world que viene por defecto listo y vamos a ir ahora sí a hacer un split y vamos a colocar todos los componentes que necesitamos y también lo podrías hacer desde el mismo diseño simplemente por ejemplo en este caso tenemos un botón y una etiqueta los botones en android nosotros acá podemos encontrar en la paleta el botón simplemente lo arrastra ahí está botón tenemos el primero y también necesitamos una etiqueta cierto así que las etiquetas también lo podemos encontrar aquí en la parte de arriba de la paleta simplemente lo arrastramos y ya tenemos nuestro texto que obviamente todavía no tiene el diseño pero ya estamos avanzando con lo que tenemos acá o con los componentes que nos muestra ahora adicionalmente tenemos un fondo de pantalla que yo ya tengo trabajado y que lo tenemos por aquí simplemente voy a copiar la imagen de mi escritorio y lo voy a pegar en el proyecto donde van las imágenes en el proyecto android en la carpeta drawable simplemente voy a res drawable y le doy control b control c donde lo quieres copiar en este caso lo tengo en mi escritorio control c y vamos aquí al drawable y le doy control b me va a decir se lo quiero añadir yo le digo que si quiero añadirlo en la carpeta drawable le doy ok me va a decir si ese va a ser el nombre se recomienda que los nombres sean descriptivos así que yo le voy a poner background que va a ser el background de mi pantalla y lo voy a adicionar ya lo tengo dentro del proyecto si le doy doble clic básicamente ahí tenemos el fondo vamos a llamar ese fondo ya para esto yo recomiendo trabajar desde el xml van a ver que es mucho más rápido en realidad agregar algún atributo y vamos a observar un poquito cómo está distribuido este xml no se dan cuenta el botón está aquí desde la línea 9 a la 15 y el texto que es un text view una etiqueta está de la 15 a la 23 también recordar que cuando tú trabajas en una pantalla siempre tienes un contenedor padre o un root ese root en este caso es de tipo constrain layout hay otros como linear layout frame layout que sería temas para otros vídeos pero el que te da por defecto es constrain layout entonces el constrain layout empieza aquí y se cierra al final porque es con quien contiene a los otros elementos que es como si fuera el es la raíz el contenedor padre que agrupa los demás componentes entonces este contenedor padre tiene atributos no tiene un ancho tiene un alto y también aquí le podemos agregar un fondo entonces para agregarle un fondo simplemente colocamos el atributo background y vamos a decirle que vaya a buscar la imagen a la carpeta drawball que es donde nosotros lo habíamos guardado así que simplemente le ponen arroba drawball y aquí está mi imagen background y ya lo tenemos listo en el lado de la previsualización luego de ahí tenemos el botón en este caso el botón vamos a decirle que cambie el texto vamos a ponerle iniciar aprendizaje así que voy a poner acá iniciar aprendizaje ok ya lo tenemos vamos a dejarlo con este color y cuando tú estás trabajando con un constrain layout te va a pedir que lo ancles tanto horizontalmente como verticalmente entonces dense cuenta que los componentes cuando tú le das clic cuando están dentro de un constrain layout siempre te van a marcar cuatro puntos de referencia arriba abajo derecha izquierda entonces yo le voy a decir que esté en el medio de la pantalla entonces horizontalmente entonces le digo que esté anclado vamos a anclar este punto al padre el padre recuerden que es la pantalla y vamos a anclarlo tanto al lado derecho con el lado izquierdo con esto ya queda centrado ok de que ya lo tenemos sin ningún problema y nos vamos a diseño vamos a darnos cuenta que cuando yo pulso el botón acá en el lado derecho en el apartado del layout me dice que ya tiene dos constraints uno a la derecha o uno al inicio y uno al final derecha izquierda o inicio final pero me falta agregar un constraint de manera vertical así que lo vamos a agregar por aquí hacia la parte superior luego lo vamos a bajar un poco como centrándolo listo y lo dejamos ahí vamos a moverlo un poquito más para que se esté más abajo y ya está ok con eso es suficiente obviamente hay formas hay mejores formas obviamente de colocar para que esté exactamente en el medio pero bueno ahorita el eso podremos verlo en otro en otro vídeo más adelante ok entonces tenemos al iniciar aprendizaje y lo mismo tenemos que hacer para el texto o para la etiqueta le voy a decir que está en el medio así que lo voy a anclar tanto a la derecha o al final y a la izquierda o al inicio y él va a estar debajo de quién debajo de la o del botón y lo separo un poco y ya lo tenemos ok ya tenemos algo bastante parecido vámonos a ir a split y en el texto lo que vamos a hacer es básicamente colocarlo en los atributos del texto que es el textview en este caso vamos a decirle primero que cambie de color para que se pueda ver mejor así que le voy a decir textcolor y vamos a utilizar el color blanco los colores si es que no lo saben se definen muchos de ellos ya están definidos pero se definen en la carpeta colors ok ahí está por ejemplo me dice que el color blanco tiene una llave y tiene el valor el valor es el hexadecimal pero yo lo llamaría con este nombre white donde tengo que irme a encontrarlo a la carpeta al archivo colors entonces hacemos eso le digo que se vaya a arroba color te das cuenta ya me ubica cuáles son las llaves de ese archivo y le digo que me lo ponga de esta manera el texto lo vamos a setear desde código así que en este caso lo vamos a quitar el atributo text ahí va a salir un texto que nosotros vamos a colocar al momento de que el usuario presione el botón iniciar aprendizaje listo no olvidar también de cambiar los ids ok para que obviamente tengan mucho más sentido los nombres por ejemplo vamos a en vez de button yo le voy a colocar btn start al momento de que tú lo cambias date cuenta que hace ruido en el texto ¿por qué? porque están relacionados recuerden que yo he anclado los elementos unos con otros y el texto está debajo del botón por lo tanto al yo cambiarlo de nombre el text view me hace ruido porque yo le he cambiado su nombre, su identificador y ya no tiene con quien relacionarlo para que no te ocurra esto lo que podrías hacer, voy a regresar a como estaba es hacerlo desde el mismo diseñador desde el mismo diseño desde aquí date cuenta que cuando yo le doy click en el botón en la parte superior en atributos hay un atributo que se llama id que es el que siempre está arriba entonces desde acá yo lo puedo cambiar btn start le digo ok le digo refactor y si nos vamos al código ya cambió el id y también me cambió todos sus referencias lo mismo podríamos hacer para el text view ok vamos a decirle que el text view sea pv o text view message yo estoy utilizando una nomenclatura camel case depende de ustedes como quieran si nomenclatura quieran utilizar en sus proyectos pero siempre les recomiendo utilizar algún tipo de nomenclatura como para que sea más ordenada listo entonces ya tenemos todo lo que está relacionado con la parte del xml lo que vamos a hacer ahora es irnos al código kotlin y darle la funcionalidad que cuando yo presione el botón iniciar que me salga el mensaje entonces primero que vamos a hacer es vamos a utilizar o vamos a inyectar nuestra vista que en este caso es el btn start y el tv message y lo vamos a hacer con find view by id nos vamos al media activity ok el media activity ya te cuenta es un archivo .kt un archivo kotlin y aquí tenemos la clase ok dentro de la clase tenemos el método onCreate es un método, es una función ok y este es el primer método que se ejecuta al momento de que yo ejecuto la aplicación que quiere decir yo ejecuto la aplicación y lo que va a hacer es ejecutar todo lo que hay dentro de este método ok entonces vayamos a hacerlo ¿cómo vamos a inyectar nuestro botón y nuestro texto para poder utilizarlo? bueno primero vamos a utilizar el método find view by id entonces simplemente llamamos a find view by id y ahí lo encontramos ok el find view by id lo que te va a pedir es un es un parámetro y le vas a tener que especificar el id del elemento que quieres inyectar en este caso nosotros queremos inyectar ¿qué cosa? el botón el botón si recuerdas ok tiene un id que se llama vtnstart por lo tanto nosotros tenemos que llamar ese id dentro del paréntesis pero no lo podemos llamar de manera directa para esto para poder llamarlo existe una clase que se llama la clase r ok la clase r la clase r es de tu aplicación entonces yo lo que voy a hacer es llamar al r date cuenta que hay un montón de r varias clases r en realidad yo tengo que llamar al que es de mi paquete ok ahora como sabes cuál es tu paquete cuando tú creas el proyecto tú le pones este nombre pones este nombre entonces es el mismo nombre que el que deberías importar por ejemplo yo pongo r y ahí está con academias móviles my app entonces lo voy a llamar y el r tiene un tiene un id y ahí recién voy a poder encontrar si se dan cuenta los id de mi aplicación en este caso tengo dos btn start tv message ok entonces yo voy a decir quiero hacer referencia al btn start con eso ya estás haciendo referencia al botón y que vas a hacer con esto lo voy a guardar en una variable puedes llamarlo como tú quieras en realidad la variable no hay problema pero yo lo voy a llamar igual simplemente para tener referencias con el nombre ok de esta manera y le voy a decir que este botón es de tipo boot ya está porque es un botón cierto es ese tipo una clase boot listo entonces ya tengo referenciado recuerden que estás usando el find view by id ok quiero referenciar ahora el texto o el text view la etiqueta lo mismo find view by id llamo a la clase r tiene un id y le digo que ahora quiero llamar a tv message y eso lo voy a almacenar en una variable y le voy a colocar el mismo nombre no necesariamente es el mismo nombre pero yo le pongo el mismo nombre y le digo que es de tipo text view listo ya tengo las referencias a esos dos elementos que acabo de hacer acabo de inyectar la vista ahora si quiero utilizarlo simplemente utilizo las variables btn start y tv message quiero decirle que cuando haga clic en un botón cambia el mensaje btn start .setonclicklistener esa es la forma de crear el evento on click y le digo que tv message quiero que cambie su texto y que le ponga bienvenido al curso en Academia es móvil listo y con eso ya tendría obviamente la aplicación voy a ejecutarlo vamos a ponerle acá run up y vamos a ver yo tengo mi dispositivo físico conectado a mi computadora y vamos a ver el resultado mientras que esto se ejecuta voy a abrir un programa que se llama visor o visor en el cual va a proyectar mi dispositivo voy a cerrar por aquí esto aquí va a tomar un tiempito recuerden aquí abrió el programa le voy a decir view device y va a abrir el equipo para que ustedes lo puedan ver en mi emulador ya corrió la aplicación ahorita lo vamos a ver acá perdón en mi equipo físico y ahí lo tiene Academias móviles iniciar aprendizaje le voy a dar click y ahí dice bienvenido al curso en Academias móviles perfecto listo entonces está funcionando esa es la primera forma con que inyectamos visor ahora claro por qué dejaríamos de utilizar findview by id ya está lo tenemos listo funciona y va bien hay varios problemas que tiene y en particular tiene el problema de que no es una forma segura de llamar y lo voy a demostrar con un ejemplo recuerden que cada actividad es una pantalla voy a crearme otra pantalla una pantalla aparte adicional a la que tenemos que es la que estamos trabajando yo lo voy a agregar súper rápido no se preocupen si todavía no conocen cómo agregar otra pantalla adicional eso lo vamos a ver seguramente en otros videos pero yo voy a crear acá otro activity le voy a poner second screen activity vamos a darle finalizar y me va a crear una pantalla nueva dense cuenta que ahora tengo dos miren dos clases Kotlin porque tengo dos pantallas y en los layouts también me ha generado un xml ok para poder maquetar la nueva pantalla que he agregado que es lo que voy a hacer en esta segunda pantalla voy a entrar al layout y voy a arrastrar un botón cualquiera y le voy a poner un id listo hagamos eso vámonos por acá la segunda pantalla que he creado y voy a poner un botón no lo voy a anclar simplemente lo voy a colocar lo que me interesa acá es que vean lo siguiente ok este botón le voy a llamar btn btn click con click ok cualquier nombre el que ustedes quieran vamos a decirle que cambie el nombre esto ya lo habíamos visto hace un rato y dense cuenta que este botón solo existe en la segunda pantalla cierto porque mi primera pantalla es esta entonces que sucedería si yo el botón de la segunda pantalla lo llamo en el archivo kt en el archivo kotlin de la primera pantalla obviamente no se debería poder porque no existe en este contexto ok la primera pantalla está relacionado que es el miniactivity.kt está relacionado con este xml y solo debería reconocer los elementos de esta pantalla y el segundo que es este que es el nuevo debería solo reconocer los elementos que están maquetados en la misma pero cuando yo utilizo el findViewById ok yo puedo llamar a cualquier id del proyecto entonces que sucede si yo quiero llamar al btn start que si existe en la primera pantalla pero me equivoco y le digo btn onclick dense cuenta que cuando yo le pongo id punto me salen todos los id y yo podría equivocarme y darle al botón de la segunda ok al que creamos en la segunda pantalla si yo ejecuto esto obviamente la aplicación se va a caer vamos a ver ahí está ejecutándose voy a abrir por acá el logcat para que puedan verlo vamos a limpiar esto esperemos ahí unos segundos y vamos a ver que la aplicación obviamente se debería caer porque estoy llamando un elemento que no existe en ese contexto ok ahí ya se cayó miren ahí está me dio un error ok me dice que no se puede inicializar y me da un nulo me dice que en el findView r r punto id btn onclick ok me devuelve un nulo o sea se cae ya perfecto entonces estamos demostrando que esta forma obviamente funciona pero tiende mucho a no ser muy seguro listo ahora que es lo que vamos a hacer vamos a reemplazar esta forma con la segunda que habíamos comentado la segunda que habíamos comentado eso es utilizando el plugin de Kotlin Synthetic ok que vamos por acá hacer un comentario recuerden que es con las las dos dash comentario y ahora vamos a utilizar Kotlin Synthetic voy a comentar todo lo de arriba lo voy a comentar de esta manera en bloque ok y ahora vamos a hacerlo nuevamente pero utilizando este nuevo plugin este nuevo plugin de Kotlin Synthetic cuando salió Kotlin fue una de las novedades que hubo y era un plugin que todo el mundo lo utilizaba porque era muy rápido de implementar que ahorita lo vamos a ver solamente agregamos un plugin y ya no es necesario utilizar los clásicos findView que hacíamos imagínate que tengamos 20 elementos en la pantalla teníamos que hacer 20 findView en cambio con Kotlin Synthetic ya me ahorraba todo eso ¿cómo trabajamos con Kotlin Synthetic? lo trabajamos de la siguiente manera vamos a irnos a la sección de Gradle que si están en la perspectiva Android si están en la perspectiva Android lo van a encontrar en la parte inferior y vamos a notar que aquí dentro del Gradle encontramos muchos archivos pero nos vamos a centrar en los que se llaman build.gradle tú dirás cuál de los dos porque hay dos que se llaman iguales vamos a entrar al que dice module este de acá porque también hay un build.gradle del proyecto ese es para otra cosa en este caso vamos a trabajar con la parte de module app aquí vamos a encontrar información relevante del app pero nos vamos a centrar en los que nos interesa en este video es la sección la primera sección que es de plugins acá vamos a agregar un plugin adicional lo pueden colocar en donde quieran aquí arriba antes de la primera en el medio ya depende de ustedes pero tiene que estar dentro de esta sección de plugins en este caso si yo quiero agregar el plugin de Kotlin Synthetic vamos a agregar vamos a colocar id y vamos a indicarle que vamos a utilizar este de aquí Kotlin Android extension simplemente agregamos eso y en la parte superior derecha van a notar que dice sincronizar ahora sign now vamos a darle y esto va a comenzar a sincronizar dense cuenta abajo como está adecuando el proyecto para que soporte de plugin y luego simplemente vamos a mandar a llamar nuestros id ok de esta manera también estamos inyectando vistas perfecto entonces miren ya está terminando una vez que acaba de cargar ya podemos utilizarlo volvemos a nuestra actividad y ahora como lo utilizamos ya no es necesario utilizar los find views básicamente vamos a llamar directamente al id que queremos hacer referencia queremos llamar a btn start directamente lo llamamos btn y va a salir perfecto ahí está ahora dense cuenta que si bien es cierto los Kotlin Synthetic nos ahorramos mucho tiempo de escribir código pero seguimos teniendo el problema ok el problema de que me llama a todos los id del proyecto entonces no es seguro tampoco listo pero ya lo necesito estar referenciándolo directamente lo llamo entonces yo agar yo aquí simplemente le digo btn start y puedo llamar directamente al método que teníamos arriba quiero llamar a tv message tv y ahí está tv message ok dense cuenta también chicos que cuando tú cuando tú llamas a una a una variable vamos a poner un ejemplo voy a crear una variable nombres de tipo string y que diga Juan José ok recuerda que Kotlin no necesitas colocar el tipo de datos él ya lo infiere pero cuando tú llamas a esa variable a la derecha te sale qué tipo de dato es este name es de tipo string se dan cuenta cuando yo llamo a tv message date cuenta que a la derecha me dice que es un textview pero me sale un símbolo de admiración qué quiere decir eso podría ser nulo recuerden eso miren cómo estoy llamándolo y miren cómo me sale este símbolo de admiración entonces ya me está advirtiendo que eso podría llegar nulo igual yo puedo decirle aquí punto text y vamos a decir que haga lo mismo bienvenido al curso de Academias Móviles perfecto lo voy a ejecutar ya perfecto y si se dan cuenta llegamos al mismo a la misma solución la única diferencia es que he escrito menos líneas de código y he utilizado en este caso un plugin para poder inyectar mis vistas ok lo acabo de ejecutar vamos a ver en el en el emulador perdón en el equipo físico cómo esto se ve ahí está instalándolo ya levantó el app vámonos a la parte le digo iniciar aprendizaje perfecto ya mismo resultado pero ahí tenemos los problemas que continúan tenemos algunos problemas que estamos teniendo por lo tanto voy a comentar nuevamente de esta forma y ahora sí vamos a utilizar los ViewBind ok no confundir DataBinding con ViewBinding ViewBinding nos sirve en este caso para inyectar las vistas que es muy diferente al DataBinding ahora qué vamos a hacer para utilizar ViewBinding que es la última forma que teníamos por acá vamos a irnos nuevamente al Gradle al mismo archivo donde agregamos las Kotlin Extension vamos a irnos aquí al BuildGradle del módulo del módulo app voy a comentar no es necesario que lo hagas pero voy a comentar la sección de Kotlin Extension - para que ya no me deje utilizarlo porque quiero quedarme con las ViewBind la comento pero ahora para activar las ViewBinding ya no lo vamos a hacer en la sección de Playing sino nos vamos a ir un poco más abajo vamos a irnos a la sección de Android y en Android van a encontrar más subsecciones miren por ejemplo tenemos el Default Config donde encontramos el ID del paquete el mínimo Sdk donde corre el Target de la versión de la aplicación la versión en el nombre eso nos sirve por ejemplo si queremos subir a la tienda una actualización tenemos otra sección de Build Types para poder por ahí crear o ofuscar código si queremos que no sea tan tan rápido una ingeniería quizás inversa y tenemos otras secciones ok la versión de Kotlin Auctions Compile Auctions también para la parte de Java y más abajo bueno lo podrías hacer en cualquier lado ok pero yo lo voy a hacer al final al final de todas las subsecciones que tenemos vamos a agregar una más en este caso lo vamos a llamar Build Futures es la subsección que voy a crear vamos a abrir y en esta sección vamos a colocar View Binding y lo vamos a activar listo con esto es suficiente le digo sincronizar ahora que va a ser aquí lo que va a hacer es activar en mi proyecto el uso de View Binding ok eso es lo que va a hacer vamos a esperar que esto termine perfecto ya acabo de activar las View Binding en el proyecto ahora como lo utilizamos volvemos al Media Activity aquí hay que entender algo cuando tú activas las View Binding lo que va a hacer ok miren está saliendo un error en el Import ¿por qué? porque nosotros en el Gradle comentamos el comentamos el plugin de Android Extension de Kotlin Synthetic y aquí nosotros tenemos una referencia justamente a Android Synthetic o Kotlin Extension Kotlin Extension Kotlin Synthetic es lo mismo vamos a borrarlo para que no me quede un error eso también lo vamos a borrar porque no lo estamos utilizando perfecto ya ahí ya lo tenemos ahora volviendo al punto ¿qué es lo que pasa? cuando tú activas las View Binding lo que va a hacer internamente Android es crearte ok por cada XML que tú tengas una clase para que inyecte la vista por ti ahora ¿cómo se llama esa clase que te va a crear? es bastante sencillo si tú quieres saber cómo se llama la clase que te ha creado en esta pantalla simplemente vamos a ver cómo se llama tu XML el XML de esta pantalla se llama ActivityMain ¿cierto? nosotros vamos a layout dense cuenta que hay uno que se llama ActivityMain esa es la pantalla que hemos trabajado ¿ya? perfecto y esa pantalla está definida aquí acá acá él te dice de que esta actividad está trabajando con este XML con esta pantalla ¿ok? ahora volviendo al punto ¿cómo se va a llamar esa clase que va a generarte? es muy sencillo de determinar si tu XML se llama ActivityMain ¿ya? lo que va a hacer ViewBinding perdón es colocarte el mismo nombre más la palabra Binding obviamente con mayúscula porque sabes que las clases empiezan con mayúscula y no tienen backslash ¿ok? entonces al final tu clase se va a llamar ActivityMain Binding ¿ya? así se va a llamar si nosotros por ejemplo en la otra pantalla la segunda que creamos miren como se llama el layout que está relacionado a la segunda pantalla se llama ActivitySecondScreen ok perfecto ya si yo tengo ActivitySecondScreen vamos a estarlo en el otro lado si si yo tengo el nombre ActivitySecondScreen lo que va a hacer el ViewBinding es generarme una clase que se va a llamar ActivitySecondScreen más la palabra Binding perfecto ahora ya que sabemos eso como utilizamos voy a volver a la primera pantalla como utilizamos este ActivityMainBinding vamos a hacerlo de la siguiente manera primero voy a definir una variable global vamos a decirle private vamos a decirle que es tipo var o sea que puede ser modificada y vamos a ponerle un nombre cualquiera a esta variable por ejemplo Binding ok tú lo puedes llamar como tú quieras yo le llamo Binding y le voy a decir de que esto es de tipo ActivityMain y van a ver que me va a completar ven ahí está justo la clase que me ha generado perfecto ya lo tenemos ahora cuando nosotros llamamos esa variable me va a salir un error porque en Kotlin hay que recordar que todas las variables que tú vayas a declarar tienes que inicializarla ok como yo ahorita no quiero inicializarla solo quiero declararla ok para no decirle que sea nulo porque podemos decirle que sea nulo ahí está pero tendríamos que hablar sobre otros temas como NullSafety yo lo que le voy a decir es que esta variable la voy a inicializar más adelante como utilizando la palabra reservada late init entonces yo le estoy diciendo oye mira esta variable que se llama Binding que es de este tipo la estoy declarando pero la voy a inicializar más adelante ok y como le digo eso ya Kotlin me dice ok más adelante inicializa ¿dónde la vamos a inicializar? bueno la voy a inicializar después de que se ejecute el método onCreate en este caso exactamente después del super aquí aquí la voy a inicializar ¿cómo lo inicializamos? es muy sencillo la variable que está aquí vamos ahora a decirle que la voy a inicializar de la siguiente manera vuelvo a repetir el nombre de la clase generada y esta tiene un método que se llama inflate y aquí le vamos a colocar layout inflate acabamos de inicializar nuestra palabra nuestra variable Binding de esa manera ok ahora acá tenemos que hacer un pequeño cambio aquí si se dan cuenta tenemos un setContentView que hace referencia a cuál layout voy a utilizar cuál XML voy a utilizar si yo le doy por ejemplo control click ok control click después del layout al nombre voy a llegar hacia la pantalla porque están relacionadas pero ya no voy a hacer eso sino lo que voy a hacer es hacer el mismo setContentView pero en vez de colocarle el nombre de todo el nombre del layout simplemente voy a utilizar el Binding que ya referenciaba arriba y utilizaré root ok root hace referencia a la pantalla ahora tú dirás oye pero como navego hacia el otro lado igual le doy control click a root y él ya sabe con quién lo va a relacionar ok todas estas cositas son necesarias para utilizar ViewBind listo ahora obviamente tú me dirás pero estoy haciendo más código si efectivamente son algunas líneas más de código aunque puedes por ahí crear algunas clases que ya te hacen esto ok como unas plantillas pero al final si lo quieres hacer de manera manual deberías hacerlo de esa manera pero que gano con implementar ViewBind ahora vamos a llamar a lo mismo que tenemos abajo pero con ViewBinding y cada vez que yo quiera llamar ahora a un elemento ok un botón un textview o lo que fuese siempre le voy a anteponer el nombre de la variable que he declarado arriba entonces por ejemplo acá le voy a decir binding punto y si te das cuenta me me trae los elementos de esta pantalla tense cuenta que ahí está vtn start y tv message pero pero que cosa gano he hecho un poquito más de código pero gano que solamente me sale los elementos de esta pantalla se acuerdan que teníamos un botón en la otra pantalla que se llamaba vtn como lo llamamos vtn onclick ya no me sale por ningún lado vtn onclick ven ya no está porque view binding te garantiza que solamente llames a los componentes de esa pantalla por lo tanto es más seguro menos errores también adicionalmente date cuenta que vtn start al lado derecho te dice que te devuelve un botón y ya no sale el símbolo de admiración entonces gano todo eso ok vamos a ponerle vtn start punto set onclick listener y aquí lo mismo binding punto tv message date cuenta que tv message ya también el textview ya no me sale el símbolo de admiración y vamos a decirle bienvenido al curso de Academia Mobile perfecto entonces ya tenemos todo esto y sin ningún problema ahora si te preocupa estar repitiendo la palabra binding por ejemplo yo puedo decirle acá puedo crear un método init por ejemplo de inicialización vamos a crear el método acá init me llevo todos los componentes a ese método y si no quiero utilizar el binding bueno aquí podemos utilizar un scope de Kotlin que se llama width y le digo que llame a binding ¿qué cosa gano con esto? que ya no necesito por ejemplo colocar binding adelante porque lo va a anteponer y ya está son como que cosas también que te dan Kotlin como para que digites menos y tu código sea obviamente mucho más eficiente y sea más legible para los demás pero bueno independientemente de que puedas hacerlo de esta manera no te preocupes lo voy a dejar comentado nada más para que lo tengas presente pero lo podrías directamente llamar con el binding adelante sin ningún problema perfecto voy a ejecutarlo y con esto ya debería funcionar exactamente igual la aplicación vamos a correrlo ok ahora después de que corramos esto vamos a ir a las conclusiones tengo un cuadrito donde vamos a ver los tres las tres formas de inyectar vistas y los beneficios y las cosas que no te da cada una de ellas como para hacer un resumen listo entonces bueno ejecutemos el app ahí está ejecutando y vamos a ver perfecto ahí está compilando ya ahí abrió vamos a poner iniciar aprendizaje igual mismo resultado así que vemos que los tres tenemos el mismo resultado pero tenemos ciertas diferencias que lo he sintetizado en este cuadro en el lado de arriba tenemos las formas de inyectar vistas y en el lado izquierdo algunos algunos puntos que vamos a evaluar por ejemplo seguridad ante nulos hemos visto que el el find view id no es seguro ante nulos porque puedo llamar id de otras pantallas ok botlane synthetic seguridad ante nulos tampoco tiene porque también nos dimos cuenta de que nos permite llamar cualquier id el view binding si me da una seguridad ante nulos porque porque solamente me hace referencia a los componentes de esa pantalla solo referencia id de la java actual bueno eso ya es obvio find view llama a todos kotlin extension llama a todos view binding solo llama a los que pertenecen soporte para kotlin y java los find view si tienen soporte se lo puedes llamar en un proyecto kotlin o en un proyecto java las kotlin synthetic son exclusivas de kotlin y el view binding es para ambos para kotlin para java ok así que por ahí lo tenemos y cuánta cantidad de código se necesita bueno el find view es el que tiene mayor cantidad de código si tenemos 20 elementos tenemos que hacer 20 kotlin synthetic si es bastante bajo activamos el plugin ya directamente y el view binding yo diría que es baja media pero más o sea no es tan baja como kotlin synthetic pero también es poco código porque no es que habíamos hecho un montón de código habremos agregado dos líneas más acá hay una y acá hay dos porque esta de acá ya existía solo le cambiamos el root así que consideraría que no es ni media también se quedaría en baja quizás la kotlin synthetic como les comento tiene menos líneas de código pero el view binding tampoco se queda muy atrás en esa parte entonces si hacemos un análisis de todos los elementos por estos puntos que hemos visto obviamente view binding sería la mejor opción para que tú tomes en tus proyectos aquí tengo algunas referencias para que lo puedas revisar vayan a la documentación oficial también y eso sería todo por el video recuerden que en el video voy a dejar el repo con las ppt para que lo puedan revisar y ustedes también lo puedan emplear en sus proyectos y eso es todo muchas gracias chicos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.